Bienvenidos a Noticias de Hoy. En este video vamos a hablar sobre el lado oscuro de Trump que no quieren que veas. Así que, hola, hola amigos. Hoy tenemos un tema candente de esos que te hacen levantar una ceja y decir, ¿en serio? Ya sé que Trump es un personaje que nunca pasa desapercibido, pero lo que les traigo hoy, uff, va a hacer que te replantees muchas cosas. Acompáñenme en este viaje por los momentos más oscuros y polémicos de su vida, desde esas interacciones incómodas con Melania que todos hemos visto, hasta conexiones bastante turbias con gente que no debería ser mencionada en fiestas, y mucho más. Quédate hasta el final porque esto se va a poner bueno. Vamos a arrancar con algo que siempre ha dado de qué hablar, la relación entre Donald Trump y su esposa Melania. Y es que, seamos sinceros, hemos visto parejas en la política, pero pocas tan raras como esta. ¿Recuerdan esos videos donde Trump evita besar a Melania en público o le da la mano como si fuera una especie de trato de negocios? Ni en las reuniones de la ONU hay tanta frialdad. Y claro, eso no pasa desapercibido, porque uno no puede evitar preguntarse, ¿qué está pasando detrás de cámaras? Si así se comportan frente a millones de personas, ¿cómo será en privado? Para los que no lo sepan, hay incluso momentos capturados donde Melania parece rechazar cualquier muestra de afecto de Trump, y no es que estemos hablando de un gesto aislado. No, no, no. Esto se ha visto en más de una ocasión, y cada vez deja más dudas. ¿Será que Trump se siente incómodo mostrando cariño? ¿O hay algo más profundo ahí? Estas interacciones han sido objeto de innumerables memes y análisis, y francamente, ¿quién puede culparnos por preguntarnos qué sucede realmente en esa relación? Pero esperen, porque lo que sigue es aún más jugoso. Hablamos de lo que pasaba mientras Melania estaba embarazada. Trump, en vez de estar con ella en esos momentos tan importantes, estaba ocupado en otras cositas. Sí, así como lo oyen. Mientras Melania esperaba a su hijo, Trump tenía aventuras con Stormy Daniels, la estrella de cine para adultos, y con Karen McDougall, una ex modelo de Playboy. Vaya apoyo, ¿eh? Ahora piensen un momento en eso. ¿Qué tipo de persona hace algo así? No es solo una cuestión de moral. Es una cuestión de respeto, de lealtad. Y esto no es un simple rumor. Son hechos que han salido a la luz, respaldados por testimonios y documentos. Trump, como siempre, ha tratado de minimizar o negar estas acusaciones, pero cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Y esto nos lleva a una reflexión más amplia. ¿Quién nos dice esto sobre la forma en que Trump ve sus relaciones personales? Parece que todo se reduce a una cuestión de poder, de hacer lo que quiere, cuando quiere, sin importar las consecuencias para los demás. Y eso, amigos míos, es preocupante. Ahora bien, no podemos hablar de Trump sin mencionar sus problemas legales, especialmente aquellos relacionados con su comportamiento hacia las mujeres. Este es un tema serio, y es que Trump ha sido encontrado culpable de agresión sexual. Sí, así como lo oyen, no estamos hablando de simples acusaciones sin fundamento, sino de un veredicto legal que confirma que este hombre cruzó líneas que no debieron ser cruzadas. Lo más inquietante es que no estamos hablando de un caso aislado. Durante su carrera, más de una docena de mujeres han presentado acusaciones contra él. Algunas de estas historias se remontan a décadas atrás, lo que pinta un cuadro bastante perturbador de cómo ha tratado a las mujeres a lo largo de su vida. Y aquí es donde entra la pregunta del millón. ¿Cómo alguien con semejante historial puede llegar a la posición más poderosa del mundo? ¿Qué dice esto sobre nuestra sociedad, sobre las personas que eligen ignorar estas acusaciones? Es una pregunta que nos deja mucho en qué pensar, y que debería hacernos reflexionar sobre quién son las personas que ponemos en el poder. Y si creían que las cosas no podían ponerse más oscuras, esperen escuchar sobre su relación con Jeffrey Epstein. Sí, el mismísimo Epstein, conocido por su red de tráfico sexual y otros crímenes terribles. Trump no solo conocía a Epstein, sino que compartieron muchos momentos juntos, y hay fotos que lo demuestran. ¿Coincidencia? No lo creo. Epstein y Trump estaban bastante cercanos en los años 90 y principios de los 2000. Asistían a las mismas fiestas, se les veía juntos en eventos sociales, y sabemos lo que Epstein hacía en esas fiestas. Trump ha tratado de distanciarse de Epstein después de su arresto, pero no se puede negar que tuvieron una relación bastante estrecha. Y como muchos han señalado, es difícil creer que alguien tan cercano a Epstein no supiera lo que estaba pasando. Pero incluso si Trump no estuvo directamente involucrado en las actividades más atroces de Epstein, el hecho de que estuviera tan cerca de una figura tan oscura debería hacernos reflexionar. Y llegamos a un tema que a muchos les incomoda, pero que no se puede ignorar. Las acusaciones de Ivana Trump, la primera esposa de Donald. En los años 90, Ivana acusó a Trump de haberla violado durante su matrimonio. Aunque más tarde se retractó en su decisión, este es un tema que sigue resonando. Ivana describió un incidente que fue más allá de una simple pelea matrimonial. Según su relato original, Trump la agredió brutalmente en un acto que ella misma describió como violación. Aunque luego modificó su declaración alegando que no quería decir violación en un sentido criminal, la gravedad de sus palabras originales no puede ser ignorada. Uno no lanza una acusación así sin razones de peso. Y aunque ella cambió su versión, la duda persiste. Estas acusaciones, junto con todo lo demás que hemos discutido, nos pintan un retrato de Trump que muchos prefieren no ver. Pero aquí estamos para hablar de ello, porque es importante conocer todas las caras de una figura pública, especialmente de alguien que ha tenido tanto poder e influencia. Y bueno, después de todo esto, la pregunta que les dejo es, ¿qué opinan ustedes? ¿Podemos realmente confiar en alguien con un historial tan complejo? Estas son cosas que no se pueden ignorar y que deben hacernos reflexionar sobre quiénes son las personas que están en el poder. Si te sorprendió lo que escuchaste hoy, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, por más oscura que sea. Esperen, esperen, esperen. Antes de irse, quería decir unas cositas más. Quisiera saber qué les parece a ustedes este cambio en el formato de nuestros videos. Hace tiempo que yo y mi esposa, con quien trabajo en el canal, queríamos realizar un cambio en cómo administramos y manejamos este canal. Este canal es un proyecto aparte, secundario de nosotros, pero es algo que nos apasiona demasiado. Ambos hablamos bastante entre nosotros sobre política. Es un tema que nos parece muy interesante. Y queremos darles a ustedes un contenido de mayor calidad. Algo audiovisual mejor de lo que estábamos haciendo antes. Y por fin tuvimos la oportunidad de preparar algo así. Espero realmente que les haya gustado. Espero que me escriban en los comentarios, qué recomiendan, qué opinan. Y pues, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!